Y como es una costumbre nuestra, cuando vamos llegando ya al final de cada ciclo, hacemos este repaso, una revisión de las notas, los informes que hemos realizado a lo largo del año. Y en este 2017 han sido muchísimos los músicos que se han llegado hasta nuestro estudio, que nosotros hemos ido a verlos, músicos, cantantes, que hablan, entre otras características, hablan de la importancia que tiene Córdoba como un espacio en donde se forman y en donde producen su arte musical una infinidad de jóvenes que viven en Córdoba, muchos de ellos que han venido de otros lugares y se instalaron en Córdoba a estudiar o porque encontraron aquí un lugar que los acogió y que les permitió desarrollar su arte. La cosa es que de todos ellos, muchos han pasado por nuestro programa a lo largo de este año. Vamos a ver ahora una pequeña síntesis, como un homenaje a lo que es la producción musical cordobesa, en aquellos que durante este año transitaron por nuestro estudio. El 15 de abril cumplimos 13, fue el día que se le puso nombre a la banda. Y bueno, creo que el perfil puede abarcar distintas aristas, digamos, en lo que es biológico, en lo que es musical, en lo que es humano, espiritual. Y creo que sí, como la adultez misma, hemos ido aceitando algunas cosas, atornillando otras, dándonos cuenta de muchos errores, muchos errores, como la vida misma y de aciertos. Mientras su hija y doña Carmen me miraban no sé qué, ay, qué curiosidad. Es un lindo encuentro, encuentro de amigos, que nos reunimos para recordar a quien fue un gran amigo y un maestro. Nosotros formamos parte de su proyecto, de su banda. Él ya no está físicamente acá, estoy hablando de Bambón Miranda, percusionista limeño, que aportó muchísimo a la evolución de la música latina en Córdoba. Y también en la música nacional, en Argentina, porque bueno, él era un músico muy versátil, que tenía esa habilidad de poder sentarse y tocar lo que se propusiera, con quien sea. Ojitos verdes, azules, carne corvina, me invitan como queriendo alcanzar. Y hoy, ¿qué hay? Hay garbanzos con limón. Y hoy, ¿qué hay? Hay puré de coliflor. Yo no recuerdo haber hecho otra cosa, la verdad, he actuado toda la vida. Hago música, hago teatro, hago cuentería, soy artista visual. Pero para mí siempre fue como una manera de estar en el mundo y no encuentro otra. Creo que lo hago porque no puedo hacer otra cosa. He intentado hacer otra cosa y no puedo. Es un disco que tiene mucho tiempo de trabajo y cinco años, a diferencia de todos los otros. Es un disco que tiene un concepto que maduró con mucho tiempo, con mucho trabajo, que maduró con muchos procesos intermedios, personales y también como músico, como intérprete, a donde también decidí abordar el camino de versionista, cosa que no había hecho antes de los otros discos. Lo cual también a uno lo pone en un lugar distinto para ver las obras y las canciones al momento de arreglarlas, de cerrarlas, incluso de escribirlas. Es una ensalada, un poco, es recolectar todo lo que nos gusta a nivel musical, a nivel sonoro. Por eso es que nuestra música suena, dentro del rock suena como el disco tango, suena a candombe, suena a muchas cosas con raíces folclóricas también, posa nova, samba brasilero. Y bueno, viene un poco esa amalgama de géneros, viene justamente por una búsqueda que estamos haciendo entre todos y un punto en común. El estar en esos espacios es una convicción, como ciudadanos o como partícipes de una comunidad en la cual no estamos de acuerdo con eso y tampoco estamos de acuerdo con quedarnos despotricando en la casa o detrás de una computadora, sino accionando, yendo con nuestra canción, que es nuestro valor más profundo, que es lo que uno puede ofrendar. Muchas de las bandas que nos sirvieron de influencia de esa época tienen como un espectro súper amplio, o sea, hacen música súper variada. Todos hemos escuchado casi toda la vida de música internacional y nacional, pero bueno, la mayoría de nuestras influencias son bandas afuera y entonces mamar eso de chiquitos ya es como que veniste con el lenguaje así incorporado. Es un proyecto maravilloso al que hemos titulado Interior con Naranjas y que nace de la propuesta de la queridísima Tere Andrueto, con quien nos une un largo vínculo. Yo de adolescente transité los talleres literarios que ella daba en el Cedilich y bueno, fue algo que me marcó mucho. Entonces nos reconectamos, habían pasado casi 20 años, nos reconectamos y la verdad que bueno, el vínculo seguía muy cálido, muy amoroso. Volvimos a vernos varias veces y en una de estas veces Tere me dice si no quería ponerle música a alguno de sus poemas. Nosotros arrancamos en el 2002, como te decía, como un juego y más o menos 2005, 2006 que decidimos grabar el primer disco. Desde el primer ensayo siempre estuvo esa libertad para abordar la música popular argentina, que es lo que hacemos nosotros, comúnmente llamamos folclore. Pero siempre lo hicimos desde el ensayo cero y por las influencias que cada uno traía, desde la libertad absoluta. Segunda pausa de hoy, no se vayan. Al regresar tendremos en nuestro estudio a un periodista, un ex dirigente sindical, un escritor, un colega, Alexis Oliva, en una entrevista que no tiene desperdicio.